Hola, buenas tardes, les habla Liliana Aldusin, cartonera clandestina y bueno vengo a presentarles el proyecto que les había mostrado ya terminado, es una cabeza de cartonería, mide aproximadamente 65 centímetros de alto y bueno por fin está listo este encargo que me han hecho, le agradezco mucho por la adquisición, Celestino por apoyar mi trabajo y a todos les agradezco por abrir el video, si tienen alguna idea para realizar en cartonería, sea una máscara personalizada, una catrina, una pieza libre, incluso personajes, pueden preguntarme sin compromiso, me encuentro en las redes como Cartonera Clandestina en Facebook, Instagram y Youtube, muy buenas tardes, gracias otra vez por abrir el video, hasta pronto, saludos.